Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Natalia Sierra, la cantante, ex participante del programa A Otro Nivel Canta Conmigo Brasil. Y hoy estoy aquí para darte una serenata, querido Rigoberto Calle. De parte de tu hijo Jonathan Zuluaga, dice, para vos, que te debo la vida. Y esto dice así. Es un buen tipo, mi viejo, que no estoy esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con trampía y vino tinto. Oh, viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento. Es como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Oh, viejo. Querido Rigoberto. Con nombre famoso y todo. Ese hijo que te quiere. Yo tengo los años nuevos. Y he tenido los años viejos. Y el dolor lo lleva adentro. Y tiene historias sin tiempo. Él tiene los ojos buenos. Y una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa. Mi viejo, mi querido viejo. Ahora ya te miras lento. Como perdonando el viento. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Feliz día del Padre, querido. Espero que lo pases muy, 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 pero muy bien. Ya sabes que ese hijo te quiere muchísimo, Rigoberto. Un detalle de Jonathan. Un abrazo. Gracias. Gracias.